Saldremos de esta, entre todos, tenemos las mejores armas, la nuestra es la palabra, con la radio en vuestras casas, y las emisoras musicales para animaros, con tiempo de lectura, todos los martes y viernes, porque queremos estar cerca, aunque no nos podamos tocar, nos podemos ver, y nos podéis llamar para contarnos cómo os va, siempre conectados, en las redes con el hashtag, la comarca news, nos seguimos la pista, saldremos de esta, entre todos, Aunque ahora nos toca vivir días grises, trataremos de ponerles luz, acompañando, como siempre, a nuestras empresas, a nuestros mayores, a nuestros niños, a todos, ahora más que nunca, que redoble bien fuerte el Bajo Aragón histórico.